Bienvenidos al episodio número 13. Es el episodio número 3. Este episodio va a ser un poco diferente. Sí. ¿Verdad? Porque vamos a, vamos a, estamos nosotros de ya este, del futuro, vaya. Sí. Y los que van a continuar son nosotros. Del pasado. Unas. Nosotros no nos. Persona. No nos. Ya no nos reconocemos, vaya. No nos cansamos de viajar en el tiempo, que te dijera, ser viajeros temporales. Es parte de. Sí. Es parte de este momento. Pero te digo, te voy a decir, no, ya no nos reconocemos. No. Aquella gente tan ignorante. No, de verdad, hermanas, estamos haciendo este pedazo porque necesitamos. Bueno, al menos yo necesitaba como que hablar antes de continuar a decir estupideces en este. Sí. En este medio, vaya. No para aclarar nada, para excusarme menos, ni para disculparme de la manera en que otras personas lo han hecho. Sí. Porque creo que hay mucha diplomacia de repente en las, en las disculpas y es como de que, o sea, sí, pero ¿qué pensaste tú? Ajá, exactamente. O sea, ¿qué dices tú? ¿Qué, qué, qué pedo? Hay que, siento que queremos dar nuestra perspectiva real. Sí. De cómo vivimos. Ajá, o sea, y lo que pensamos de verdad, porque yo contesto, a ver, contexto. Ajá. En el episodio, fue en el episodio pasado, ¿verdad? Sí, en el episodio pasado. Es que sí, para mí era muy importante que hubiera un episodio exactamente después del, de, de ese porque, o sea, sí quería que hubiera continuidad, que la gente lo entendiera y que sí, apenas estás viendo este capítulo por primera vez, este, tampoco, quería que todo mundo tuviera muy claro qué pasó, pues, o sea. Sí, que supieran el contexto. Sí, porque sí, es importante, sí, es importante. En el capítulo pasado, llegué este güey, me dice, llega a mi casa, ¿no? Así les voy a contar desde punto número uno, ¿quién tuvo la culpa? Ajá. Ay, qué pedo. Llega a mi casa y dice, traigo una preguntita. Y yo, no me la diga. Ajá. Y siempre hacemos eso. Sí. Siempre hacemos, de hecho, cuando Daniela está apuntando, me dice de que su libretita. Sí, él no, tú no estás presentando. Siempre es de que llega, me dice, ya tengo varios temas, pero nunca me los dice porque siempre queremos que la reacción sea real, pues, que no preparemos el pensamiento antes de. Porque uno no va a una plática a decirte, te voy a hablar de esto, esto, no, pues, o sea, llegas y te sueltan las cosas de una. Sí. Y también hay que, hay que, hay que tocar el tema de que el, el concepto del podcast es literalmente eso, o sea. Claro. Primeras impresiones o primeros pensamientos. Sí, o sea, como una plática entre amigos que tuvieras normal, pues, y nosotros. Pensamiento vago. Y nosotros queríamos incluir a la gente. Claro, pero, o sea, lo que pasa es que, o sea, es que, es lo que yo estaba pensando de esta situación. Bueno, primero tenemos que dar el contexto para poder seguir platicando. Sí, sí. En ese episodio me pregunta él que cómo piensan los sordos, ¿verdad? ¿En qué idioma piensan? ¿En qué idioma piensan los sordos? Y yo mi, mi respuesta, lo, lo, lo primero que digo, hay como los perros. Ajá. Y desde ahí, lo que haya dicho, o sea, porque mucha gente estaba alegando de que es que cortaron el pedazo y ya lo después lo explica. Lo que haya dicho, la pregunta instantánea que yo dije estuvo mal. Sí. O sea, y también quería aclarar yo, eso, eso es lo principal que yo quiero aclarar, porque mucha gente que yo vi en los comentarios, porque para, cuando dije eso, eh, los, los escuchamos todos aquí, dijimos, ah, tranqui, pues, la verdad, nadie, y o sea, y es algo que después, por ejemplo, cuando hemos visto que otras personas la cagan, decimos, bueno, y nadie revisó eso. Sí. Bueno, tantas cabezas, y de verdad, aquí. Lo editaron, lo subieron, y ya sabes, ¿no? Tantas cabezas y todos valimos camote, pues. Sí. ¿Sabes? De verdad, no vimos, no vimos la maldad en eso. Será porque todos estamos en el contexto. Sí, ajá. Entendieron el contexto, pero a lo que voy es que después de eso se subió y pasó como dos semanas de ese, de ese, no, una semana. Como unos días, unos cuantos días. Sí, unos días, porque yo iba, íbamos a subir ya el otro. El otro episodio. El otro episodio. Y fue justo el quince de septiembre, y sube, este, Margarita se llama, te mando un saludo. Sube un TikTok en donde habla desde su perspectiva, porque ella tiene un hijo, ¿verdad? De su hijo. Sí, su hijo. Este, tiene un hijo y empieza, empieza a platicar de cómo, cómo este, este comentario que yo dije está. Fue ofensivo para ella. Fue ofensivo para ella, y por qué no deberían, o sea, esos comentarios de. Sí, porque no deberíamos haber hecho esa analogía. Ajá. De esa comparación. Sí, y mucha, y como me lo dijo, la neta, yo estoy muy agradecida con ella, porque yo sé que había muchas maneras de decir esto, y ahí, yo sé que hay muchas maneras que se los dicen a las personas cuando se equivocan, y es muy agresivo. Sí. Y a mí me lo dijo muy educadamente, con las palabras correctas, y lo logré entender. Entonces, yo después empecé a ver los comentarios. En ese momento, yo sí escribía ahí algo de que, pues, para empezar, muchas gracias por, por, por decir. Sírmelo de esa manera, y o sea, pero yo sabía que, yo, y sé todavía que, haga lo que haga, no es como que puedo borrar ese momento, entonces, no, no puede, no puedo rellenar eso que quité. Ajá. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes cómo? No hay manera de compensar porque ya está hecho el daño, pues, cómo, o sea, cómo deshaces. Sí, y, y hay mucha gente que luego empezó de que, no, es que las donas, sí deberías de donar, deberías de, claro, o sea, y eso se está haciendo, y eso usted nunca lo va a saber. Sí, porque nunca vamos a venir a, aquí a. No, o sea, al menos que necesitemos tal vez de su ayuda. Sí. Para, para juntar algo para, para estas cosas que estamos haciendo, ahí es, puede ser que sepa, pero yo no, no quería recurrir a eso, porque los, siento esa ayuda muy vacía. Sí, como, como, o sea, como un control de daños. Ajá, de que mírenme lo buena que soy. Sí. Todo va, todo va a estar bien, entonces, no opté por esa, por esa línea tampoco, yo, la única línea que voy a optar es por realmente reconocer que eso estuvo mal. En los comentarios había mucha gente tratando, y lo agradezco muchísimo, yo sé que viene desde el bien, pero mucha gente tratándome de defender de que es que si vieran el podcast, no es con esa intención, la Daniela nunca lo dijera, claro que no lo dijera con una intención mala. Ajá. Pero mi intención no sale de estas cuatro paredes. Así es. Mi intención no va más allá. Sea bueno o mala, no pasa de aquí. El, 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 la palabra y las maneras en las que se dijo daño a alguien, y con eso ya es suficiente para que uno pida una disculpa. ¿Quién soy yo? Para decirle a otra persona que no tiene, que, que está viviendo una realidad totalmente diferente a la mía, que esa persona me está diciendo, oye, lo que dijiste en tu realidad me dolió. ¿Cómo yo le voy a decir? Ay, no, no pasa nada. Es que no es con esa intención. Así es. Hermanas, ustedes no saben, y más, que había muchos comentarios de gente que tampoco han pasado por esa situación tratando de defenderme. No entendemos lo que vive esta gente. Claramente por eso hice esos comentarios, porque en mi cabeza, ese tipo de situaciones eran, no, no representaban nada. Ajá. O sea, de verdad, no, 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 es que no representaban nada. Si lo pensaba, tal vez representaba en algo. Pero no son pensamientos instantáneos, ¿sabes? Así es. Por ejemplo. Porque también hay mucha ignorancia en, en todo, y mucho estigma. Eso fue también. En el, en el tema de todas las, ¿cómo se dice? Minorías. Minorías, sí, pero de la, en todas las discapacidades. La discapacidad en México es, cualquier discapacidad en México es un tema que siempre ha sido un tabú y tratado desde. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Yo, o sea, cuando esta, cuando vi ese TikTok, yo, este, cuando me di cuenta que estaba mal, pues, yo empecé a buscar de que la respuesta que, la pregunta que me habías hecho, yo la estaba buscando. La información está bien limitada, ¿eh? Sí. La información está bien limitada y, y, obviamente, también hay mucha gente que me decía, oye, ¿sabes qué? Mejor haz un capítulo en el que hablen solo de eso y tú respondes las dudas. Aquí no, ni yo soy la persona para, para informarle sobre el tema y este no es un lugar en donde se, la gente no está aquí para informarse del tema. De ningún tema. Sí, porque también esa es otra cosa que, o sea, yo sé que la gente también me defendía de que es que no es un lugar de información, pues, no, pero, aún así, tengo, tengo que saber, tengo que saber en qué. Sí, como líderes de opinión y al, y al momento de tener, ajá, al momento de tener un micrófono y grabarte y subirlo, tienes una responsabilidad social hacia la gente y hacia tu público, o sea, el público, ajá, el público que sea. O sea, si yo, si nosotros habláramos de política, pero un día decimos una, una cosa que no tenga nada que ver con política y, aún así, esté mal y ofendemos a alguien. Claro. Es nuestra responsabilidad hacernos responsables. Imagínense que dijeran de que, no, no, que López Obriga dijera una estupidez de lo que sea. Ajá. Y que él diga, no, pero es que yo aquí nomás doy noticias del fútbol. Sí, ajá. O sea, no. De todos modos se tiene que disculpar, o sea, de todos modos. Y hacerse responsable. Sí, porque hay mucha gente que te está viendo, o sea, y luego también había, me llegó un comentario ya en persona. Vaya, este, y me dice, es que también, o sea, por cómo la gente quiere que los incluyan, si al momento de tocar el tema la gente se te va encima. Oye, no. Pues no. La neta, yo, o sea, y los mando un besito a mis amigos, pero yo no soy esa persona de que, no, pues es que también tienen que entrar en la cura, no, pues si quieren que los incluya, pues también hay que reírnos todos de entre todos. No nos toca. Ajá. No nos toca a nosotros incluir a la gente de esa manera. Sí, es muy fácil, es muy fácil cuando no te afecta algo, es muy fácil decir de que. No pasa nada. No pasa nada. Pues porque. Y se pasa. A lo mejor a ti no, porque no estás viviendo eso. Exactamente. O sea, a ti, para ti es algo X y tú dices, ay, pero no es ese, no es ese, no va por ahí, pues. No va por ahí, hermana, sí, eso es lo que nosotros queríamos decir, que realmente sea nuestra intención o no, de aquí en adelante y lo que sea que haya, que puedan encontrar de nosotros, obviamente nosotros vamos a estar aquí para crecer. Si nosotros, este, la verdad, creo yo que tenemos la cabeza para poder reconocer varios de nuestros errores, obviamente si de repente hay situaciones, escandalitos alrededor de nosotros que son injustos para nosotros o que no, realmente no, no, no necesitan que nosotros salgamos a hablar, no, no para todo quieran una, una explicación. Es lo que quiero que entiendan, pero hay cosas que sí necesitan y hay cosas que, también había gente que me decía de que es que vas a monetizar tu disculpa, para nada. Este, este, este video no se va a tratar, no va a decir mis disculpas. No. No va, no va por ahí y aparte, apenas con lo que sacamos de este podcast le pago al Bini y al Iba. Ajá, sí, ajá, no es como que. O sea, de verdad, no, creo que uno, esto, este podcast de verdad, por eso yo creo que hay tantas, hay tantas, este, tantas faltas vaya que te dijera en la grabación y demás. Y además porque es lo que menos nos deja a nosotros como. Monetariamente. Nosotros sentados, pues allá los de atrás, pues a gusto. Pues sí. Viven una vida muy a gusto de este podcast, pero pues uno no le saca nada, la verdad no va por ahí. Y sí lo quería hacer en este medio porque de este medio salió el error. O sea, no quería, ¿para qué te subo un TikTok? ¿para qué te subo una historia? ¿para qué? Si realmente la gente que escuchó lo malo lo está escuchando aquí. Aquí, exactamente. Yo quiero que esta gente entienda que lo que dije estuvo mal. O sea, lo haya dicho como lo haya dicho, se haya puesto como se haya puesto, se entendió mal. Les mando un besito a la gente que de verdad me lo explicó de la manera correcta. Tuve muchos mensajes muy buenos, la verdad. Eso me hizo también, me hizo sentir bonito porque significa que la gente que estamos aquí es gente tranquila. Sí. Gente bien calmada. Pero hermanas, con eso los dejamos en el capítulo. Yo también quiero decir que también yo quiero ofrecer una disculpa. Ya. A mí ojalá. O sea, porque también siento que mucha parte del problema y mucho de lo que se llegó a tomar mal fue que... La risa. De que inmediatamente que tú lo dijiste yo me reí. Honestamente a mí sí me dio mucha risa la analogía que hiciste, pero porque yo te conozco y sé más o menos cómo funciona tu cerebro. Eso no lo justifica ni nada, ¿eh? Claro. Y no me dio risa el hecho de que estuvieran diciéndole la comparación, pues. Yo creo que hasta la comparación tan errónea te hizo como que saltar el... Sí, ajá. Porque todos aquí. Todos, ajá. Fueron como que... Ajá, o sea, ¿qué pedo, pues? Pero obviamente en un... Pero porque como ya te conocemos y sabemos que no lo dijiste con malicia, por eso lo dejamos pasar y no está bien porque... Sí, claro. O sea, no estamos hablando nosotros nada más solos, pues. Ajá, sí. Tenemos la responsabilidad de aclararlo para que esos tipos de situaciones no ceden. Sí, claro. Porque nunca es nuestra intención ni ofender ni lastimar. Y hay mucha gente allá afuera que lo ha lastimado usted sin intención y aún así a poco no está dolido. Y también quiero tocar otro tema, o sea, el hecho de que nosotros nos hayamos equivocado no es tu oportunidad en el internet para atacarnos con... O para hacernos... Es que yo vi en Twitter... Sí, volvemos a Twitter, pues. Sí, volvemos a Twitter. Yo vi mucha justificación de a ella sí la tienen que respetar cuando lloren en el internet por su ansiedad, pero ella no puede respetar. O sea, evidentemente nosotros lo dijimos desde un... O reaccionamos de esa forma desde un lugar de la ignorancia. Y no es nuestra culpa ser ignorantes porque, como lo he dicho, o como lo dije hace pasado, no hay información respecto a nosotros. Nosotros nunca nos dieron una clase de sensibilización de cómo tocar o no estos temas. Sí, no es nuestra culpa ser ignorantes, pero... Pero sí es nuestra responsabilidad. Pero en el momento... Es nuestra responsabilidad dejar de ser ignorantes. Exactamente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, dejar de ser ignorantes y aprender del tema. Pero eso no te da a nadie el derecho de... De decirle a una persona que se mate por eso. Ajá, o de que... O de invalidar las enfermedades tuyas, pues, ¿sabes? Ajá, exactamente. Y yo quiero que las personas... A lo mejor no ni se está viendo nadie, pues. Porque muchas personas lo agarraron de excusa. Claro. Para tirar odio. Sí. Pero si sí lo estás viendo y fuiste una de esas personas, quiero que de verdad te reflexiones desde dónde vino tu comentario. Claro. Desde dónde... Realmente den tu corazón desde dónde vino. Claro. Porque nuestro comentario y nuestra reacción no vino desde un lugar de odio. Claro. Y quisiera que tú reflexionaras si el tuyo sí. Y si sí, tienes algún trabajo que hacer. Lo más seguro es que sí, hermana. Porque sí se notó... Obviamente, les digo, se nota quién estaba ahí para quererme informar de la mejor manera. Y te acuerdas que era mi mayor temor. Sí. Cuando la gente me empezó a conocer en TikTok, yo te decía, el día de mi cancelación va a ser terrible. Sí. Y las otras... Me han revolcado por otras cosas, pero esa es la primera vez que yo sí tenía la culpa. Sí. O sea, esa es la primera vez que yo dije, sí la cagué. O sea, las otras... Sí, hiciste algo tú. Sí, sí, hice algo yo. Entonces, este... Sí, sí me dolió... Esta sí me dolió por ese lado. Pues sí dañó que dije yo, mira qué tonta. Sí. Mira qué tonta fui. O sea, porque sí, no hay una excusa. Pero sí, obviamente mucha gente de ahí se agarró para tirarme y despedazarme de todas las maneras posibles. Y sí está, sí está feo. Pues sí está feo porque cómo quieren que la gente acepte sus errores o cómo quieren que la gente salga y... O sane. Ajá, o sea... O sea... En la situación de la cancelación, yo he hablado con ustedes mucho sobre eso. Pero aquí no venimos nosotros de una cacería de brujas. O sea, uno hay que... O sea, lo que podemos hacer es ayudar al prójimo a que deje de ser ignorante. Así es. A lo que le podamos ayudar. Vaya, porque obviamente ustedes no tienen por qué llegar con el creador de contenido a decirle, mira aquí este link en donde vas a aprender. O sea, no vas a decirle... No, no es su responsabilidad. Es nuestra. No, para nada. Pero sí estuvo denso, claramente. Sí hubo mucha gente ahí que se lo tomó, pues de la peor manera. Vaya, nosotros no somos malas personas. Y lo sabemos. Pero imagínense una persona que sale a hablar y que esté bien inseguro de su ser. Te suicidas al día siguiente, hermana. O sea, de verdad. Te convencen muy en serio de que eres lo peor del mundo. Esta señora Margarita también habló conmigo después. Yo le mandé mensaje a ella por privado también de que, hermana, de verdad una disculpa a ti porque no, no... O sea, personalmente a ti. Sí. Este, y me dijo de que no, o sea, yo, yo de verdad jamás mi intención fue que hicieran tanto, tanto escándalo ni que te cancelaran. Me dice, lo que yo, lo que yo lo hice público porque también le estaban diciendo a ella de que, pero ¿por qué no le manda mensaje? ¿Para qué? Dice, no, o sea, es que tiene razón. Dice, yo no lo hice público porque sé que... Yo lo hice público porque sé que si te mando mensaje, lo más seguro es que no lo vea y no lo alcanzas a ver. Dije, pues sí, tiene razón, claramente. Y ella se comunicó conmigo, bien. Ella hizo un video, bien. La gente que lo hizo mal fue la que estaba ya, ya nomás ahí agregando. Pero échese ojo usted, o sea, imagínese que usted una de las, de las tonteras que dice con sus amigos sea pública para miles y miles de personas. Y que todas esas personas te quieran latigar al respecto. Así es. Está cabrón, está cabrón, pero son los cajes de loco. Por nuestra parte, nosotros el trabajo que tenemos que hacer lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque la neta no... También ese es un tema que luego que la gente sale a decir de que ya aprendí... No es cierto, tarda tiempo en ajustarse a la nueva información y a la nueva... Así es. Al nuevo chipsito que te instala. Estamos aprendiendo, estamos intentando hacernos responsables de nuestros actos y aprender al respecto y decir... O sea, de verdad, crear un cambio en nosotros. O sea, a una otra reflexión, o sea, crear un cambio entre nosotros y decir, ok, estuvo mal y ya no lo voy a hacer. Y entender por qué estuvo mal y ser empáticos. Y es lo que estamos haciendo. Estamos actuando de la manera que a nosotros nos gustaría que nuestros líderes de opinión actuaran. Entonces, es lo que tenemos para decir ahorita. ¿Ya seguimos ahora, sí? Ya. Con esto... Ah, pues ya dije. Sí, ya podemos seguir con el episodio número 3. Ahí hablamos de la reina Isabel. De la reina Isabel. Sí, ya lo habíamos grabado, plebes. Ya estaba listo, pero por la situación, pues, de este pues. Pero por la situación, pues, cosas pasaron. No salió, ajá. Pero ya por fin. Ya por fin. Ahorita vamos a grabar otro y demás. Arre, pues, les mando un beso. Muchas gracias por ser así conmigo. La gente que lo hizo desde el amor se les va a regresar todo eso. Un beso y una disculpa. Bye. Muy buenas noches, gente. Ya estamos grabando, mami, Vinici. No, es que luego, es que luego, que no me la repito. Lo bueno es que le agarramos cariño, si no, pa' fuera. Pero muy buenas noches, mi gente, ¿cómo está? Este sí va a ser el capítulo de la próxima semana, confirmando. Yo digo que sí, porque tiene que ser cuanto antes. Si no, imagínate, de aquí a tres semanas ya se nos murió el tema. Sí, el otro de este, ya está chirudito. Ya está al filo. Chirudito. Y viste que vi un sangrón. Ay, espérate, espérate, se murió la reina, ¿cómo ves? Por si no supo, porque la neta, ay no, pero la neta yo no quise hacer. O sea, sí estoy haciendo un capítulo al respecto, sí. Pero porque ya es una plática que tuvimos desde antes. Sí, ajá. Pero la gente que se agarró a hacer contenido de la reina, dije yo, I don't know, bitch. I don't know. No te habían importado estos temas de la nada. Y ya dices tú, ay, como la, un besito a mi Marta de baile. Pero, amiga, qué curón, qué curón, la neta, cuando dijo que, que, que su abuelita, que su, que su hija le habló llorando que porque sentía que era su abuelita, dije yo. Y yo, ay. Mira, yo también lloré. ¿Qué historia le has contado a tu hija? Ay, ya sé. ¿Por qué tu hija cree eso? Ya sé, o sea, ni, ni lo, ni la conocen, oiga, ni sabe usted. O sea, lo que le cuentan. O sea, sí, de cuando yo le cuento algo al Nayar, de aquí para acá, ya no supo qué le dije. Imagínese de mundo a mundo, de oriente a oriente. No, pues no, hermana. Pero, ¿qué te iba a decir yo de, de eso? Ah, sí, estamos platicando. Pues que lo predijimos. La neta, la neta no predijimos. La neta era, era muy fácil predecirlo, pero la señora ya era grande. Sí, o sea. O sea, no era como que, wow, el gran misterio que hacía. O sea, ya se estaban contando los días desde hace mucho tiempo. O sea, no era como que, y aparte no dijimos nada en sí. O sea, nomás fue como de que, plebes, pues ya está preparado. Pero nosotros hablamos de estar preparado de que. El protocolo que se iba a seguir cuando la reina falleciera. Ajá, no de que, ay, ya tenemos fecha. Ajá. No sabemos qué pedo, pues. De repente sí, sí, se avientan grandes cosas. Por ejemplo, yo sigo con la idea de que la realeza ahí terminó, pues. Pues yo siento. Porque. Es que de ahí sigue. Bueno, ya metiéndonos en temas más políticos. Sí. Ya vaya a reinar el rey, el rey Carlos y la reina consorte va a ser Camila. Pero es que mira, el otro día yo estaba platicando con mi mamá. Y me dijo, es que mira, también él le pusieron a una mujer que él no quería. Sí. Y él siempre estuvo luchando por su amor. Y dije yo, claramente a lo que se dice la Camila fue muy perra. Sí. Porque para empezar, bueno, es que el Carlos, ¿viste The Crown? Más o menos, más o menos sí la vi. El Carlos. Pero yo conozco de historia. El Carlos era de que, pues, un niño mimado y demás, pues. Ajá. Mierdita, así, mierda. Pues, o sea, privilegios. Sí, claro. Privilegios de la realeza, ¿no? Y, o sea, esos sí son privilegios, hermana. Qué pedo que el país los mantiene nomás por su cara bonita. Ay, sí. Digo yo, perra. Sean touch. Perra despierta. México manténme. Ya sé, yo jalo. O sea, la verdad, si quieren, yo jalo y ven. Porque se mantienen mucho de, o sea, regresa mucho al país por mercancía de que venden de ellos. Pero de verdad, ahí de Tokio, ¿eh? De Tokio. Yo siento que si me vendes una, una, por ejemplo, una película de la reina, de los Corgis de la reina. Estuvo chilo. Si me vendes una película de los plebes, del, del que ahorita es rey, digo yo, te quemo el cine. O sea, no me interesa. O sea, yo siento que ahí muere. No, pero la gente sí va a ir, yo sí voy a ir a verla. A ver, ¿cómo le tiran mierda? Al hombre. Ah, sí. Ah, no, pero si fuera así como. Ah, no, que lo hicieran ellos, dices. Ajá, así como plantearon, plantearon a la reina muchos. Ya han hecho películas, ¿eh? ¿De él? No, no, de ellos. Ah, sí, claro. Ellos una vez, hace mucho, hicieron un documental de cómo vivía la realeza, porque querían ganar más simpatía entre el pueblo. Y la gente los, la gente los odió, güey. Así de que se quejaban, así que es que el pueblo no nos comprende. O sea, sí trabajamos. Y la película era de que jugando golf todo el día, ¿sabes? Así, pues, padre. Ajá, pero. Sí, o sea, exactamente. O sea, la neta, no sé por qué, o sea, porque no estuve yo presente, vaya. Ya, pero ¿por qué le tendrían tanto cariño a la reina? Pero ahorita, o sea, yo por, simplemente por verla, yo decía, ah, she cute. Es que le tienen cariño porque es la reina que más tiempo ha reinado, pues. Y yo no, y yo desconozco todo de ella, por eso. Ajá, es como un lazo entre familias, siento yo. Ok. Es porque la reina no era muy popular. Ok. Como gobernante. Ajá. Siempre se habló mucho de que ella no era una buena gobernante. Ella, ella iba en contra de la corriente, entonces. No, siempre se habló de que ella era como que muy, o sea, ¿a qué te refieres en contra de la corriente? O sea, pues es que, por ejemplo, nuestra mejor amiga Diana, la princesa Diana, iba en contra de la corriente. Ah, no, ella sí. Ajá, y por eso la gente la quería tanto. Ok. Pero a la reina no, porque no decían que era una buena gobernante, pues. Al principio de su reinado, más que nada. Pero es que, hermana, lo único que sé, que a sus 25, digo yo, perra, a dudas, a duras penas. Pero aquí chismecito, te voy a contar un chismecito, desde que yo vi en, para los que vieron la serie The Crown, todo el mundo sabe ya, pero que la Jacqueline Kennedy, la reina de John F. Kennedy, la reina, la esposa de John F. Kennedy, la reina de Estados Unidos, que te diga que era, hablaba muy mal de ella, se pelearon, se peleó con la reina Isabel. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Que pedo, que pedo pelear, pelear con la princesa. Porque decían de que ella, que era una reina pelele, pues. Y la reina Isabel, también por ser, también por ser una mujer, una mujer gobernando, o sea, ya es el machismo. Ya había habido una mujer gobernando. Sí, ya, pues la reina primera. Ah, pues sí. La dice Isabel primero, Isabel primera. Ah, yo no, yo no. Esa es Isabel segunda. Y así, pues. Isabel es una. No, yo pensé, fíjate, yo, o sea, yo la neta no tengo idea de ellos, o sea, por eso, o sea, porque. Es que yo no es porque vi la serie, la neta. Sí, o sea, yo, antes de eso, no te des, no te movía una fibra. No. Porque mi mamá sí era muy de la princesa Diana. Ah, yo igual, ajá. Era de la princesa Diana y yo decía de que voy a ver The Crown porque ya va a salir la princesa Diana. Sí, yo, ah, literal, yo empecé, creo que es el, ay, ¿cuántas temporadas son? Van cuatro. Ah, pero esa, la última fue la de la Diana. Sí. Ah, yo esa fue la que vi, dije yo, mi Diana. Sí. Y ahí sí te sabía, sí te sabía mucho de que es el mismo vestido, que sí es la misma acción. Sí, sí. Todo eso sí me relacioné, pero de ahí en fuera yo no. No, y la que viene padrísima, perra. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Entonces el príncipe Carlos era muy mimado y todo lo que tú quieras y sí, o sea, sí le quitaron al amor de su vida y así, pero perra se lo han quitado a cada miembro de la raza real. Ah, bueno. Ya deja de ser mierda, pues. Sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, qué culero. Ajá, aparte no es como que él empezó un movimiento para cambiar eso. O sea, simplemente lo quiso hacer por las malas. Simplemente fue malo con Diana. Oye, te sientas con la Diana y le dices, a ver, hermosa, así están las cosas. Fue muy malo con Diana. O sea, sí, bueno. Y por eso la gente lo odia. Por eso la gente lo odia. Porque, por ejemplo, la hermana de la reina. Pero es que aparte, o sea, él ha demostrado muy malas. Sí, porque es soberbio. Imagínate yo a lo poco que he visto, se ha visto como que muy. Le tenía mucho celos a Diana. Un viejito, ahorita ya es un viejito así, ya que no quiere trabajar, güey. ¿Cuántos años tiene y lo van a poner en la corona? Ay, ya. Mi hijo, mi hijo. Pero también, él siempre quiso ser rey, te advierto. Y siempre le tuvo muchos celos a Diana porque la princesa Diana era muy popular. Todos en la realeza, ¿eh? Hubo un momento que la princesa Diana tenía más aprobación que la reina. Imagínate la reina en ese momento. No. O sea, padre pues. Padres dramas, padres dramas. Me pareció, me pareció mucho. Por eso dicen que la mamá va a matar. Yo la neta sí creo. Yo también creo. Igual, es que la neta yo no, no, o sea, no creo que la reina se haya despertado un día y dijera yo, yo creo que hubo una junta de vaya persona y dijeron, ¿saben qué? Ya no nos sirvió. Y saben, yo siento que a lo que se demostró de su personalidad y lo que alcanzamos a ver de la princesa Diana, no se hubiera quedado callada, ¿sabes? Si hubiera salido de ahí. Es que no se, es que no se hubiera quedado callada, no se quedó callada. Pues sí, pero. O sea, está la famosa entrevista que dio con la BBC cuando dijo, sacó trapitos y trapitos y dijo, se vienen más cosas. Y como a los dos meses. Pero es que, hermana, yo, yo lo veo, o sea, yo lo veo más grave que eso, pues, o sea, la mujer jamás salió a decir de que, pues fíjate cómo comen niños, ¿sabes? Ajá, sí, claro. O sea, yo es a lo que me refiero. Siento yo que había cosas. Sí, o sea, porque se sabe. Güey, ¿viste el video? Mucho más densas. En pandemia que graban en el Palacio de Buckingham y que se ve como salta de la ventana un niño bichí. ¡Cállate! Yo lo vi hace mucho en Twitter y dije, mejor no lo retuiteo. Pero lo vi hace mucho en Twitter, güey. ¡Cállate! Puede ser CGI, pero se veía real, así grabadito con un celular. Y es porque dicen que exactamente que comen niños. Ya ves que en Reddit, yo nunca he navegado por Reddit, pero muchas de las historias que escucho vienen de Reddit. Pero es como un foro, ¿no? Entonces ahí, ahí habla un ex soldado de los que tiene ahí la reina de que cambiadito y demás, ¿no? ¿Sabes? De los que están así con el gorro largo negro. Ese. Habla de que a él le tocó, pues no dijo de que múltiples veces, o sea, como que dos veces le había tocado porque creo que describe dos situaciones. Pero que le tocó ver, o sea, cómo jalaban bolsas negras y que se oían niños gritando en las bolsas negras. ¡Qué terror! O sea, que ellos, no sé qué, no sé qué están, no sé si amenazados, firmados, lo que sea, pero no pueden hacer ninguna expresión. Yo siento que hay un pacto. Entre todos ahí. Entre ya el pueblo de UK, ¿sabes? Como con la realeza. ¿De qué, qué? De que pues ya saben, güey. O sea, ¿cómo no vas a saber? Yo siento que. Nosotros aquí sabemos todo. Nosotros aquí sabemos todo del gobierno. Ah, del gobierno. O sea, no que estén de acuerdo, pues, pero saben, ¿sabes? Ok, pero es que, bueno, sí, puede ser. Siento que no sabemos tan denso. Pues es que uno lee cosas, pues. Bueno, sí, uno sí lee cosas, pero, ay, no lo sé, hermana. Es que yo siempre, yo, a mí siempre, o sea, he aprendido a no decir que sí sé, porque luego de repente te abren los ojos después y dices, ¿cómo no me di cuenta? Sí, es verdad. O sea, tú sabes que sí. O sea, ahorita nosotros vivimos ya en el internet y nuestra For You page, vayas de esto, lo que nos muestra el internet es de estos temas, por eso sabemos y seguimos sabiendo más, pues. Sí. Pero hay gente que ni alcanza, güey. Ya me acordé. ¿Qué? Hay que hablar un tema. ¿Qué pedo que nos silenciaron? Selena Gómez está embarazada. Ay, qué pedo. Este, The Weeknd. Sí, uno, un niño de color. No, güey. ¿Qué pedo que nos silenciaron en el primer capítulo? ¿Qué pedo? ¿Supiste esto? ¿Supiste eso? No. ¿Tú me dijiste que estaba oculto el video? Estaba oculto el video. No. No. O sea, yo lo publiqué, lo puse como estreno, y andaba batallando ahí que no sabe ni cómo picarle. Pero después yo ya lo subí todo bien y había comentarios y se había comentando al respecto y ya después en la llave me habla, eh, güey, ¿qué pasó con el podcast? Dije yo, y ya lo voy viendo y estaba en oculto. Yo no lo moví. Ajá, a mí cinco mil mensajes. ¡El episodio! O sea, ahí se necesita. Yo, nosotros no fuimos. No. O sea, te ocupas meter, configuración. Varia cosa, pues. Privacidad, ocultar, que no lo vea nadie, ¿sabes? O sea, son varios pasos. Nos hubiéramos dado cuenta si lo ocultamos, pues no fue accidente ni nada. Ajá. O sea, que pedo que ya empezó el silencio. Señor, si quiere, pásame una lista de temas que no quiere. Y ya no los hablo y ya. Ayer. Mazatlán. ¡Ay, no! Y demás. ¡Me lo digas! Y demás países que te dijeron igual que Mazatlán. Vieron por nosotras, perra. Mazatlán, Tamaulipas y no sé qué fregado, un montón de lugares vieron, este, lucecitas en el cielo. ¿Cómo me emperra? ¿Cómo me emperra que para este punto a usted sí le dicen, no, es que es esto, a usted se lo crea? Ajá. O sea, unos drones. ¿Usted cree que Elon Musk se va a preocupar por avisarle que ande aventando cosas? No le va a avisar. Solamente cuando es una situación. Así es. Que pone en riesgo la sanidad, bueno, no la sanidad, porque no es sano, la... Como la... ¿Cómo te puedo decir? La narrativa ideal para esas personas. Exactamente, es que salen con esas historias. Ya salen a dar explicaciones. Ay, me tocó ver uno, chistes. Pero no ayer. Ah. Pero el de ayer, o sea, el de ayer eran unos puntitos, así, se le mandó videos, se le mandó... Y por Instagram había... La Samantha Espinosa también puso, y la Sam luego pone de que, no, olvídenlo, era un proyecto de Elon Musk. Samantha, le mandé mensaje, le dije, no, agarra el pedo, claramente no es. Despierta, perra. Despierta, perra, o sea... Ay, sí, el Elon Musk. Ay. A quien vamos a estar en la arribita. Más tarde, Elon Musk. Ay, por Dios. O sea, no, no sé, o sea, no sé, o sea, no, no crean nada, ni sí ni no, pues. O sea, haga su propio criterio, pero, clara, o sea, de verdad confían mucho en la gente. Sí, así de que les dicen, ah, no, no era. Y ya dicen, ah, sí, ah, sí, no era. Ah, entonces no era. O sea, como que puede haber sido un alien, como que puede haber sido un proyecto de Elon Musk, que te dijera, muy remota la idea. Como que pudo haber sido una simulación, vamos a proyectar unas luces a ver qué piensan. Ajá. O sea, no sabemos, no sabemos. Exactamente, exactamente, cuestiones de... Cuestiones de... Me estresa mucho, de verdad, que para estas alturas. Sí. Pero volvemos a lo mismo, mucha gente que, pues, no está acostumbrada a ver que, cómo su mundo se desmorona alrededor. Porque siento que a mí me pasó eso, que yo ya que empecé a rascarle, empecé a ver que todo era mentira y todo fue como que... Y ya no creo nada desde ese momento. Ajá. Pero estamos bien. Y es que también, o sea, es muy cómodo vivir en la ignorancia, siempre lo voy a decir. Ah, bueno, sí. Entonces, por eso, pues. Sí, sí, sí. Porque si es un alien, pues qué puto miedo. Sí. Así que mejor digo yo, ¿dónde los mos? Claro. Bueno, sí, a gusto viviría yo. Las luces, te entiendo, hermana, pero agarra el pedo y ya. Sí, o sea. Porque si se te va a acabar esta madre, ya se te va a acabar. Sí, sí, sí. Oye, el otro día me pusieron en Instagram. ¿Qué opinas de que ya nomás nos quedan siete días de vida? ¡Ay! ¿Qué? O sea, es... Hazte cuenta, pues. O sea, la neta, hay un montón de conspiraciones al respecto del fin del mundo, hermana, pero ¿quieres que te lea una...? Traigo pocas cosas, esta vez traigo tres. No terminamos de hablar de la reina, sí. Ah, es cierto, no me acordaba que estábamos hablando de la mujer. Oye, también el Daniel me mandó un video. Ay, no, perdón. Disculpen mis condolencias, pero mandó un video de un señor de que es de un noticiero que hizo justo al día después de la reina y... ¡Se murió la vieja! ¡Se murió la vieja puta! ¿Qué? Y empiezan a hacer un festín, güey. ¿Pero de dónde? ¿De aquí de México? De España, es de España. Lo que dice el Vini, hay muchas opiniones o políticas ahí. También hay muchas... Imagina, o sea, yo si de verdad creyera que la mujer come niños, que hubiera yo salido en Instagram, digo yo, a la roña, güey. Por eso también me estresaba la gente. Luego la gente que ponía decide que se murió la reina y hay una foto en tanga. ¡Ay, ya! Dije yo. De que en el palacio de... Sí, dije yo. Ay, no. Padre, pues. Güey. Güey, pero tú crees... A ver, está la teoría de que la reina Isabel es reptiliana. Ajá. Estamos de acuerdo que si es reptiliana no se murió. ¿Quién? Solo dijeron así de que... A ver, ¿quién les dijo que los reptilianos no se mueren? ¿O quién les dijo que eso que vieron es una muerte reptiliana? Tal vez simplemente ya se cambió de forma. O sea, se fue por otro lado. Yo digo que dijeron así de que pues ya... Se tenía que morir. Ajá, porque ya era muy sospechoso. Ajá. O sea, ya. Sí. Exactamente. O sea, yo digo pues... Porque de repente ahí me dicen, se murió la reina Isabel y a ver cómo lo veo. Ajá, ¿dónde está? Ajá. ¿Dónde la viste? Ajá. Y si la viste, ¿cómo sabes que ese no es el cuerito del reptiliano que en donde estaba? Porque, o sea, a lo que se dice... La fundita. La pura funda, pues. A lo que se dice también es que los reptilianos no es... O sea, hay varias versiones, ¿no? El que es el que cambian de forma, el chef shifting. Ajá. O es el que simplemente la conciencia encarna un... En un... En un cuerpo humano. Yo siento que ya era la shape shifting. ¿Tú crees? Porque de repente le veía el ojillo así reptiliano, pues. Oye, hubo un tiempo que al Justin Bieber de veras le sacaban videos de eso, ¿eh? De que el ojito así le parpeleaban. Ojo, y había un video... Se hizo... No se hizo popular porque de eso se quejaba la gente de que, ¿cómo no? Nadie... Nadie hizo más alboroto al respecto, pero era un video de... Así como si yo hiciera un meet and greet aquí. Ajá. De que metes 10 personas y está el Justin Bieber aquí. Y empieza a... Empieza como a transformarse, güey. De que así... Empieza a hacer sonidos como de animal, pero no se ve él. O sea, como que cuando empieza de que... O sea, la que estaba grabando empieza a gritar, güey, a quererse salir. Y se oye de que... De que algo de que gritan de que la cola, la cola. O sea, de que una tail, pues, una cola. Ay, no. Imagínate ver eso, ¿verdad? Güey. Y se ve que se sale corriendo, pues sí. O sea, yo me acuerdo que en esos tiempos que era Bieber, sí había como que semi revuelo ahí en Tumblr, que te dije. Ok. Pero no se hizo así. Pero no se hizo así. Y después me lo volví a encontrar al Justin y le dije, oye, ¿qué pedo? No. Me volví a encontrar el video y hubo varios... Y después ahí ya habían agregados varios que se le veían los ojillos. Pero ya sabes que, pues, eso se puede hacer fácilmente. Entonces, yo no sé. Yo de la reina no sé qué sea. Porque también dicen... También vi un TikTok que decía, ustedes están celebrando la última muerte de una reptiliana. Y lo que ustedes no saben es que ella era la última que quedaba con un 50-50. Que, o sea, tenía los poderes de un reptil, vaya, y la longevidad y demás, todo eso. Pero tenía la conciencia y lo... O sea, tenía el poder de ser empática con los humanos y podía hacer acuerdos para que estuviera... Era una mediadora. Ajá. Entonces... Ya se nos acabó, dice. Ajá, dice el del TikTok de que ahora sí ya valimos camote, pues. Y yo no lo había pensado de ese lado, ¿eh? Yo siempre la vi como ella como la enemiga. Y pudo haber sido, hermana, ¿eh? Que ella sí fuera la buena. Fuera buena, dice. Ay, es que no sé, hermana. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque también luego que la Megan también se salió, yo siento que... Ajá. Esa, justo para allá iba. La Megan se salió porque dijo, hermana, yo no. Porque ella no era nada que ver de eso. Ella era acá estadounidense, una actriz. Vas a ver que le van a hacer reality show a esos dos. ¿Tú crees? The Royal se va a llamar. The Royal Stake USA. Dices tú tu próxima... Es mi... Es mi profecía. Ay, me llegó. Me llegó, me llegó, me llegó. Sí. Yo siento que les van a hacer reality show. Porque la neta, yo siento que ellos podrían llegar a ser muy queridos. Sí. Porque es como que... Pero a la Megan no la quieren allá, ¿eh? Pero en Estados Unidos. Ah, ok. O sea, no, ya sé que allá... O sea, sí. La gente, el pueblo la odia. ¿Viste el video de que la saludaban? ¿Qué? ¿Cuál? Aquí ya en el funeral. Porque fue al funeral mi hija. Sí, sí, sí. Entonces... Pero no había video. Hacen como que un desfile. Ajá. Y iban saludando a la gente. Y la Megan ahí iba y saludaba a la gente. Y la gente la decía así de que... Y luego se volteaban y se reían y así. No lo viste, perra. Pero no lo viste. El pueblo de Inglaterra. O sea, yo sé... Inglaterriano que te dijera. Pero quién... O sea, ¿quién fueron los encargados de hacerle esa mala fama? Fue la gente de la corona. Porque de veras la traían en salsa. Oye, pero qué... O sea, la neta... Qué hueva. Sí. Qué hueva. De verdad que ahora sí que el amor lo puede todo porque... Ay, no. Ya me viera yo con mis conjuntitos. ¿Sabes? Sí, no. O sea, y de que le tiraban machín por ser una mujer... Ay, y luego la gente poniendo así de que un tuit de que... Se viste igual que la... Que la Lady Di. Que la Lady Di. Todas se visten igual para los funerales. Ya, oiga. Todas se ponen en el mismo traje. Con la niña florecita y el sombrero. Ya, ella. Sí. Todas se ponen en el mismo... Luego hay otras fotos de la reina con el mismo vestido. Y todo... Ay, sí. Todo el mundo así de que... She knows what they're doing. Ay, ya. Ay, no, ay, no, ya. Referencia así. Así de que ella sabe lo que está haciendo. Ay, ya, güey. Todas se ponen en el mismo traje. No sabía eso, güey. Sí, güey. Todas se ponen en el mismo traje. O sea, es que la neta... Digo, me valió camote, güey. La gente así de que... Ella está haciendo un cosplay de la reina. Ajá. De la Lady Di. Ay, qué, ay, ya. Qué terror, güey. Güey, ya. No sabía que todo el mundo se ponía lo mismo. Sí, las mujeres. Pero sí lo vi, sí lo vi. Sí, es que sí me llegó a cachetear. En TikTok estaba de que la reina se murió, se murió la reina y se murió. Decía yo, bueno, ya. Ya. Ajá, ahí sí, ya. Ya, bueno, ya. O sea, cuéntame algo diferente. O sea, si me fueras a contar lo mismo... Y nosotros contando exactamente lo mismo. Tú y yo no diciendo ni un dato extra. Ya te puedo leer. Sí, ya, ya. Cerramos con la reina. Cerramos con la reina. Yo opino, predicciones. Se acaba la... La monarquía. Se acaba la monarquía. La neta, siento yo que a este plebe le queda poco tiempo también. Sí. Al nuevo rey. O sea, acaso sí mi... Sí, pero no sigue el William, ¿no? Sigue el... El príncipe... El hijo de Lady Di sigue después. Sí, el William. El Guillermo. Ah, sí, el William porque el otro es el Harry, sí. El Guillermo, vaya. Sí, el Guillermo. Ay, me gusta. Pues puede ser de la Towers. Esos también. Qué bonitos estaban de chiquitos. Y de repente pelones. Ay, de repente sí. Ay, qué pedo. ¿Por? Gente pelona en casa. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Pero qué pedo con ellos, pues. O sea, es que ellos... Tienen una gran mata. Es que, ajá. Es que ellos hicieron mucho brete. Pero bien, pero bien jóvenes. Sí. O sea, tenían de que 28 y ya. Se desconchinflaron, siento yo. Ay, sí. Siento yo que el estrés... Imagínate ser uno de la realeza. Te conocen en todo el mundo. Aunque el Harry sigue medio bien, ¿no? Ah, ok. O sea... Pero ¿de qué? De su pelo. De su pelo, no. De su drag. Sí, él está bien. Él está... Sigue guapo, pues. El otro fue el que sí dije yo. Se desconchifló. Pero por perro desgraciado, los perros infieles se quedan sin pelo. Así es. Y ni modo. Y a ver si te atiendes. Y me dio mucho gusto que lo dijeras. Y me dio... Es que se nos... Mira, no se me iba a pasar ese dato. ¿Por qué dije yo? Una arrastrada y ya te suena. Que no se me olvide. Porque... De los dos pelos que te quedan. De los dos pelos pelirrobos que te quedan. Te lo leo. Pues sí, lee. No, es que la verdad es... O sea, traigo tema pendiente yo del de este pasado que es el futuro. Ajá. Es el que va a haber después. Porque por la mujer esta nos adelantamos este. Michael Jackson. ¡Ay! Michael Jackson. No, es que yo quiero hablar de Michael Jackson porque... ¿Te gusta Michael Jackson? Porque I love that boy. No, porque de verdad... O sea, he visto últimamente ha resurgido el rumor de que está vivo. Yo honestamente ya no creo que esté vivo. Para ese tiempo... Ah, para este punto, Idles. Ajá. Yo sí creo que fingió... No que fingió... O sea... Sí. Sí fingió la muerte. Este es un... Este... Yo estoy hablando de esto porque vi un TikTok. Vaya. De un... De un... Del Michael que está en una... En una... Este... Gira de prensa, que te diga. En un... En un podio así. Con varios flachazos y demás. Este es en los tiempos en los que apenas iba a ser el último tour. Vaya. El This is Us. Ajá. El This is Us, el de la película. Entonces, ahí... Ya se veía bien malito él. Ya se veía bien malito él, pero ya salía a decir muchas cosas. En ese video sale... Empieza de que como que la gente no entiende, güey. O sea, como que la gente grita a lo estúpido. Así de que... Sí. Y él está de que, oigan, es que yo... Me quieren silenciar porque yo... O sea, tienen que abrir los ojos de que la historia está escrita por ellos. Está mal. Todo está manipulado. Y todo así de que... Todo así de que... Contra mí. Y yo siempre creí... O sea, creo que ya lo hablamos de un... En otro podcast. Pero yo siempre he creído eso. O sea, a mí se me hizo como un suicidio social. Vaya. Sí. Un asesinato social el que le hicieron al Michael Jackson por no poder callarlo de ninguna otra forma. Porque en el momento de que tú tachas a alguien como pedófilo que... O sea, hay muchos delitos en el mundo. ¿Cómo te recuperas de eso? Ajá. ¿Cómo te...? O sea, de verdad, a mí se me hace de lo peor, de lo peor, de lo peor. Siento que sí el peor. Verdad, o sea, ya te echar a alguien de pedófilo se me hace algo como que no hay vuelta atrás. Ajá. O sea, te acaban de sepultar como humano. De verdad. Entonces, él está hablando de eso y hay muchos, hay muchos también artistas que están saliendo... Bueno, no que están saliendo ahorita, están resurgiendo los videos de cómo se relacionan las muertes de ciertas personas con artistas. Yo tengo una duda, ¿el X-Tentation está vivo? ¿X-X-Tentation? Ajá. ¿El Takashi? Ajá. Sí, ese sí está vivo. Se va a morir, siento yo. Ay, hermana. Te llegó, dices. Siento yo que sí se va a morir. ¿En estos días o qué? Es que para empezar... ¿Por qué? Y tú dime. Dime fecha. Ajá, ¿pero por qué? Pues ese no dice nada. Porque está hablando mucho de que no... O sea, de que él, desde un principio, él empezó a estudiar cómo afectaban las frecuencias al humano. Ah, ok. Y que él lo empezó... O sea, pero que él lo empezó a estudiar de una manera en la de que yo los puedo sanar con mi música, es lo que dice. O sea, es que entiendan que yo tengo el poder, dice, todos tenemos, pero yo entendí cómo funcionan las frecuencias y yo tengo el poder de sanarte, de hacerte feliz, de hacerte triste, de que vean los conciertos, cómo fluctúa la energía. Dice, todo eso es por un propósito y es para alimentar a otros seres. En el... hay un... hay un tic-tac. Del... del... ¿qué pasó? Si está muerto. Perra. Ah. Ya sé, entonces no es el mismo que yo estoy hablando. Ah, tú dices el Takashi. Ah, yo digo ese. Ah, no, no. Ahí se lo odió. Entonces este, pues ya ves, está muerto. Que ese sí lo que... es el que... el que le dispararon, ¿verdad? Ay, sí, ese cual. Ah, para que veas, hermana. Para que veas, es que, pues te digo, ¿en el dos mil qué? En el dos mil dieciocho yo desconocía a este hombre, yo solo vi los videos y dije, te van a dar cuello. Pues ya le dieron. Y pues ya le dieron. Y sigues tú. Perra, es que, Landita, ¿qué pido? O sea, si se ponen estúpidos... No, oiga, a ver, no, es que de verdad, ese es un mensaje para la élite. Para la élite. Si es que nos ven, mándenos una lista, no quiero que no hablen de eso. No pasa nada. No hay necesidad de llegar a la violencia. No, no, mándenos un mensajito. Y ya, nos callamos, nos callamos, cerramos, o sea, final de temporada, uh, y ya. Y nos callamos de temática de chisme, nos vamos, hablamos de la gente y ya, pues no pasa nada. Sí, 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 no se preocupe usted, ¿eh? Pero te digo, este, 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 hay un, hay un de este del, del, del The Weeknd, del The Weeknd. Hay un de este del The Weeknd en un concierto. Ah, sí, el The Weeknd también, qué terror. Y toman fotos y hay personas de que encapuchadas y se ven las caras distorsionadas, ¿no? De un humano, pues, que están alrededor ahí de, de, en, en, o sea, entre, entre el público y entre... Que lo van a ver. ¿Qué? A ver qué dice o qué. No, que, o sea, se, o sea, y ponen como que ejemplos de, de, como el de la Rosalía, como la cura de la Rosalía, pero este de verdad. Ok. Que es, o sea, hablan de, pues, de la fluctuación de la música, de los colores, de los lásers y todo lo que ponen y así demás. Y yo honestamente sí creo, porque, güey, un, un, un concierto es una, son emociones muy fuertes. A mí, todo se me olvida, pero los conciertos no. Y si le, si le preguntas a quien sea de que cuál fue tu primer concierto o cuáles conciertos ha ido, te los puedes escribir. Sí. Punto y coma, es mucho, es demasiado, o sea. Y porque es mucha energía y estás yendo a ver a alguien que te gusta y, o sea. Ajá, estás en tu momento más eufórico, se está sacando todo, o sea, estás tristeza y demás. Tú crees que ellos chupan todas las energías. Claro, güey. ¿Tú crees que los conciertos no van a ser un, 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 no, un, creo que decir ritual, porque un ritual es, se me hace muy ya como. Burjesco. Ajá. O sea, se me hace como que lo tienen muy encasillado. Un evento, pues. Ajá. No va a ser un evento de. Para, sí, o sea, lo, lo mejor que tenemos que dar. A los humanos es energía. Ajá. O sea, imagínate regalar tanto eso. O sea, imagínate un ser que chupa energía, vaya. Ajá. Es, es lo mejor que le puede pasar, güey. Estar tantos y tantos humanos ahí y que tú los puedas. Y aparte pagamos. Ajá. Ajá. Ay, no. Aparte, pero y aparte vas con camisita y todo del evento, pues. Ajá. Ay, no. Imagínate, o sea, nosotros, lo de las frecuencias es real, o sea, de verdad, usted no, o sea, por donde lo quiera investigar, todo es una frecuencia, todo tiene una frecuencia, entonces, o sea, incluso, incluso usted si puede, si logra ponerse en la frecuencia de una pared, puede atravesarla. Así es como funcionan las cosas, pues, o sea Sí Entonces, si en un concierto nos mueven ahí los cables Con la música que aparte la estamos sintiendo Ni siquiera es como que esté en el fondo Y nosotros estemos bloqueando esa situación La estamos sintiendo, la estamos cantando La estamos viviendo O sea, yo quisiera ver con otros ojos Que me permitieran ver toda la energía que sube Y que sale de los humanos ahí, pues Imagínate, o sea, puede usarse Y es lo que habla En el concierto vibras altísimo Literal, o bajísimo, de repente Porque, o sea, no sabes O sea, esas son los conciertos que vamos tú y yo Ajá, sí Pero tú sabes que hay conciertos densos O sea, cosa fuerte Pues uno no sabe, loco Uno no sabe Y eso habla de Extextation, pues Bueno, hablaba Dios mediante Y ya, porque decía Es que yo lo quería usar para bien Pero ellos descubrieron O no descubrieron este O sea, ya que empecé yo a agarrar números Me quisieron llevar para allá y no quise Y por eso van a ver que me van a silenciar Y pues ya Así de fácil Así de fácil Que te calles el hocico, dice Así de sencillo Que te dejen tus cosas Y así, y vi O sea, la verdad No me acuerdo del nombre De otro, es otro rapero Pero pues no nos acordamos del nombre Y él, él Ahorita me O sea, ya que dijo eso Dije, ay, pues con razón No sé quién eres Dice que él empezó a ir muy bien Que empezó a ganar mucho dinero Y demás Y que Dice, no quiero hablar mucho Pero te demuestran Tres caminos Dice, yo solo alcanzé Te puedo decir que hay en dos El otro no quise ni investigar Y luego vale la Cardi ¿Qué? ¿No has visto una entrevista Que están haciéndole a Cardi B Y que de repente el entrevistador le dice Que ella empieza a decir cosas Y que de repente el entrevistador le dice De allá arriba Que luego la amenazan O cosillas así Pues o sea, como que Tirándole A algo más arriba Y el Kevin le empieza a decir Que se calle Ajá Que se calle Y se empieza a reír Y le dice Ah, ¿por qué? De que Es que están aquí sentados Imagínate Imagínate, o sea Y la gente se empieza a reír Digo yo ¿De qué te ríes? Ajá Ay, no ¿De qué te ríes? Imagínate la vieja esa En ese momento Que le dijeron Me cago Me cago a la roña Imagínate que De un día de esto Y aparte porque se ve que lo está diciendo distraídamente Como que ni siquiera lo está pensando Que, ¿sabes? Sí, o sea O sea, no es como que ella Se levantó ese día y dijo Voy a hablar Y luego hay un en vivo de la Cardi B Ajá Que está haciendo en Instagram Que de repente se lo cortan Y lo vuelve a hacer y dice No, ah, es que no No puedo hablar de esos temas Y está hablando de temas densos Pues No mames Ya no voy a hablar de eso No me pregunten de eso, por favor Porque Son temas muy serios Y eran temas así Pues de eso No me acuerdo bien La neta Te mentiría Que estaba hablando exactamente De qué tema Pero estaba hablando de algo así Pues De esto Y de repente Que te caes el hocico Y le cortaron el live Ay, no, cállate Cállate Qué susto, güey Me da terror La neta, plebes A mí sí O sea Es que nos ocultaron el podcast Fue la primera llamada de atención No sé De repente sí lo pensé Yo sí lo pensé Sí, yo también pensé Porque también hicimos Un escandalito con la reina Isabel Ajá Local Sí O sea, aquí entre nosotros Usted y yo hizo escándalo Pero también luego digo yo O sea Ay, es que también digo yo Quién nos va a querer andar callando Ajá Quién nos va a querer andar callando Yo también digo Yo también digo Pero y si de repente De repente Towers, pues Uno no sabe No sabe Hay mucho podcast como este Ahorita ya Para este momento Me he dado cuenta Todos son hombres Nosotros somos Los primeros La pareja Primera pareja LGBT Te que te dije Me gustó la primera pareja Inclusive Sí que sí Pero todos son hombres Cállenlos a ellos primero Y la Martita y Gareda Ay, es cierto No, es que la Martita Ya es más O sea, como una religión entera Ajá Sí La Martita sí se lanza Se lanza O sea, porque ella escribe Pues, o sea No es como que ella No se aplasta con una libreta De cierto pedo Pues ella escribe su gran panfleto Igual que el El de leyendas legendarias También es toda una situación Lo que escribe Para poder informar Uno no más Uno no más así Humildemente Sí, o sea Vaya y silencia Ellos que saben Ajá, ellos que sí Ellos que sí investigaron Uno no más Mira a ver lo que ven TikTok A mí nomás Mándeme los TikToks adecuados Y yo voy a hablar de eso Ajá Y ya Y ya Pero te digo No me has dejado Ah, no, sí, sí te dejé Pues lo de Lo del ex-extentation Es eso O sea, el Este plebe Y el otro rapero Dice que le mostraron Las tres Las tres puertas Vaya Y que dicen Una pues es Este Una completa Locura Yo jamás podría hacer eso La manipulación De las masas Y lo que Lo que Tienes que dar En cambio de Con las personas Que te Con los seres Que tienes que hablar Y demás Dice Yo por eso Decidí no hacerlo Me fui por el camino En el que vas solo Pero claramente Cuando tú decides Decirte por el camino Ellos se encargan De que no avances más Sí Por eso ya jamás Volvieron a hablar de mí O ir de mí Por eso jamás Volví a ganar el dinero Que tenía yo en ese momento Y estoy de acuerdo con eso Dice yo no Yo no estoy dispuesto Prefiero equipos a gusto Ahí es donde va mi pregunta ¿Qué prefieres? Ok No Siento Bueno más que pregunta Mi comentario Siento yo que luego La gente Tiene el éxito medido Por ejemplo En la fama ¿Qué tan famoso eres? No se han puesto a pensar Que hay gente Que no quiere llegar allá No quiere llegar al tope Es que usted De verdad no Usted no Usted no sabe Qué tanto cochinero Hay allá arriba Yo no jalo Güey Y aparte O sea No ven a la gente famosa O sea Tú los ves Y dices Quiero ser ella Es que hay mucha gente Que de verdad quiere Pero están mal O sea la gente famosa Está mal ¿Verdad? Están sufriendo They're in fucking pain Qué bien Qué bien O sea yo siento que O sea yo Pues mejor ser millón No Bueno millón Es que luego hermanas De verdad A mí me estresa mucho El nivel Al que puedes llegar Con dinero Con fama Y a dónde te tienes Con quién te tienes Que comunicar A quién O sea Imagínate estar en el top Lo que usted ve Es el top Alguien tiene Siempre hay alguien Liderando a alguien Pues Alguien va a llegar A hacerte moverte A moverte con sus fichas Porque todo sale Del mismo lado Todos los recursos Todo el dinero Sale de un lado Y la gente lo mueve Ajá Y así funciona la economía Pero todo viene de un lado Y entre más dinero Tengas Te acercas más Para ese lado Ajá Y no quieres llegar Y no quieres llegar Ajá Porque O sea Porque es puro cochinero Plebecia acá O sea No más Usted ve en su prepa Hay convivio Tienes que dar tu dinero Y ya se hizo pedo Ajá Ya se hizo pedo Con veinte pesos Imagínense el cochinero Que ha de haber En el centro De lo que es La economía Y la fama Vaya Y el éxito Que usted le llama Pues Entonces Porque también me acordé De una entrevista Que dio El Adal Ramones Al Daniel Sosa Y el Daniel Sosa Le dice de que Pero por qué No te No te No brincaste Estados Unidos Lo tenías todo Y le dijo Porque no quiero No quiero ¿Qué voy a ir a hacer allá? A pasar menos tiempo Con mi familia A volverme loco Con el dinero A ser más famoso Y ya no tener Ni un gramo de privacidad Dice ¿Para qué? ¿Por qué voy a ir para allá? Dice Y ese es el primer error En la gente Que creen Que el estar hasta arriba Es al lugar Donde tienes que llegar No Generalmente No es ahí Pues o sea Para empezar No todos cabemos allá Número uno Y segundo ¿Qué es lo que estás buscando allá? No es tan padre como crees No La neta No es tan padre como crees Jamás Como creemos O sea Y no es que lo estemos viendo Con nuestra vivencia Lo estamos viendo De que de verdad Si te fijas tantito Nomás En las vidas de la gente Hermana Si pones poquita atención De verdad O sea De verdad Güey Ve lo que le hicieron A Britney Spears Y todo fue por dinero Eso Ay que terror ¿Verdad? O sea Ya viste que hasta sus hijos Salieron a hablar mal de ella Güey Pobrecita O sea Pobre mujer O sea De verdad Tengan razón O no Y no se sorprendan Que en cualquier momento La callen Porque ahorita la Britney Anda enojada Está muy molesta Pues y le Y anda muy de que Ay me vale Y te digo lo que pienso Y ta 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 Anda hablando de su familia Ahorita Sí Porque está enojada Con su familia Pero En el momento En el momento Que se le pasa el enojo Con su familia Y empieza a hablar De temas No hermana Y deja tú Imagínate que a la familia Ya se le está acabando El dinero Y por alguna razón Decidan acabar Con la vida de ella Para que les dé más dinero Su muerte Pues su Ay no mi niña Porque se sabe Se sabe Deja de hereditar A otra gente A la caridad Yo que sé Ay sí Todo tu dinero Que nada se vaya A pesar gente Qué tenso Ay no de terror Qué tenso Qué terror Que tu familia Te traicione por dinero Imagínese O sea Eso es la fama Eso que vio con la Britney Eso es la fama Del dinero No hay de otra Simplemente algunos Saben esconderlo Más que otros O simplemente unos Están más callados Que otros Pues ustedes Como la Britney Mira de a ver Mira si aquí Luego se dice La velita Con todo respeto Pero imagínate Imagínate Pues o sea Para que usted vea Que en todos los niveles Hay una situación Pues el dinero Sí Si pudre a la gente Y el dinero Es lo que llegó A nuestro mundo A fregarnos totalmente Pues la neta La neta ¿A qué aspira usted? O sea Está bien querer tener dinero Para comodidades Pero Tiene que tener bien claro Dónde quiere llegar El dinero no debe de ser un fin Debe ser el medio Con el que vas a lograr Ciertas cosas tuyas Así es Una herramienta Que tú puedas utilizar Para lograr Una cierta prosperidad Sí Porque la neta Vivimos en un mundo Mayoritariamente capitalista El dinero No estamos atanizándolo El dinero sí da felicidad Ajá Y es necesario Para vivir y subsistir Sí Pero tampoco Tiene que saber Quiera usted Quiera sacrificar Su vida por Toneladas y toneladas De dinero Que la verdad Imagínate que tuviéramos Todo el dinero Esa gente Ni siquiera lo puedes gastar No te alcanza la vida Para gastar todo ese dinero Te vuelves loco Sí ¿Para qué lo quieres? Oiga no sé Para qué lo quieres Sí O sea Y la neta No es esto como Fomentar gente conformista Ajá No No es por ahí Simplemente alíne Sus objetivos O sea Tengan claro muy bien Que es lo que quieres Y querer lo que necesitas Sí Lo que necesitas Para lograr tus fines Sí No lo que necesitas Para sobrevivir No Lo que necesitas Para Si tú quieres tener una empresa Desea o manifiesta El dinero que necesitas Para tener esa empresa Si tú quieres vivir a gusto Manifiesta el dinero Para tener todas las comodidades Que te puede dar el dinero No más No más dinero Por tener dinero Exactamente El dinero Solo no le va a dar nada Y sabes que Por eso mucha gente No tiene dinero ¿Verdad? Sí Bueno O sea Fuera de todos los parámetros Ajá Sí Fuera Ajá Sí Hablando de algo Un mundo muy utópico Y muy simplemente de la mente Sí Ajá No estamos hablando aquí De temas políticos Y privilegios Y esas cosas No Pero mucha gente Muchas veces por eso La mentalidad Somos tan avariciosos Ajá Y queremos el dinero Solo para Nuestro beneficio Y como para Para competencia Ajá Temas egoístas Meramente egoístas Sí Y si tú Y mucha gente dice Que estoy manifestando Dinero 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 Pero eres tan egoísta Que el dinero Se te manifiesta En deudas Claro El dinero Se te manifiesta En pérdidas Monetarias Y no en cómo Lo estás pensando Porque no lo estás pensando De una manera Amable De una manera Y eso Ese es el pedo Yo lo aprendí contigo Y después investigué Y no lo estás No estás agradeciendo Ni al que tienes ahorita Como te van a dar Un peso más Así es O sea Y es que tiene usted Que dejar O sea Está padre TikTok Está padre todo lo que Estamos viviendo De una nueva Una nueva evolución Y demás Pero La manifestación No es un ritual La manifestación No debe de ser Tan agotada Tan cansada Tan tener un diario Escribiendo lo mismo Todos los días No es así Si usted no lo cree Así se escriba Planas y planas Y planas y planas No va a pasar Y si usted no se mueve Para que pase Y aparte Si no lo escribes Desde el agradecimiento Pero un agradecimiento real Gracias por esto Ahora sí ya me toca No O sea De verdad Debes de sentir El agradecimiento O sea Yo Tienes que llegar A un punto En el que hasta llores De felicidad Por tu Por tu Por tu momento presente Pues si no Si no llegas a eso Y si aparte Estás manifiesto Y manifieste Pero Todos los días Estás con dudas De que si Me va a salir bien O me va a salir mal O va a llegar O no Desde ahí ya no estás O sea Hay algo que no estás Creyendo en eso De verdad es tenerlo seguro Pero muy seguro Muy seguro Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera se comenta Solo darlo por hecho Solo darlo por hecho Así de simple Es una situación Que ni sea O sea No es como que Cinco de la tarde Ahorita me toca decir Que voy a ser millonaria No Tú simplemente te levantas Y estás bien a gusto Porque sabes que vas a ser millonaria Punto No sabes cuánto Y te vas a trabajar Y me paro Y ajá Y haces lo que te toca hacer Y eres buena persona Y solo voy a llegar Valores y demás Pero no No lo van a entender Sí No lo entendería No lo entenderían No yo siento que mucha gente O sea Sí Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí La gente que tiene Esos pensamientos egoístas Ojalá que pueda cambiarlos Sí Sí Yo nomás le digo No se estrese tanto la manifestación No está difícil No es tan difícil Ajá Si se le está Si se le está haciendo difícil Deje de ver esos tiktoks Sí Generalmente hay mucho Hay mucho ahorita Gente queriendo sacar De que yo les voy a decir El secreto Por lo que no está funcionando Ay corte el tiktok ahí Ay déjelo Nadie tiene el secreto Nadie tiene el secreto Estupidez ¿Cómo crees? Ay bueno Siguiente No es que también traigo varias preguntas Oye Hablemos del tráiler de la sirenita ¡Ah! ¡Eso! Voy a llorar La escribiste Ferra Ariel Punto número 2 Ariel Yo tengo un video preparado para YouTube Hablando de este tema Y del racismo Ah ¿Hiciste Hiciste review o nomás? No Voy a hablar de La gente ¿Cómo lo está tomando la gente? Porque verdad Estoy un poco molesto Pero siento Que No debo estar molesto El Dross ¿Qué pedo? ¿Viste? No vi Subió una foto De que de los dislikes De YouTube De un millón Ya le se ven los dislikes Oigan Ya sé Pero pues de seguro Él se metió a algún lado Para poderlo ver Y cómo sabe que son reales Si no me lo dice YouTube Yo no creo ¿Verdad? O sea y aparte Y lo que puso el Mansu Mansu les da un besito Es el del podcast Del Ray Contreras Vaya para allá Pero ahorita Entonces Él dice De que Puso el screenshot Y le puso Dross todavía cree Que los Que los racistas Son minoría Exactamente No porque mucha gente Piensa en algo Está bien Qué estupidez De verdad Sí yo tengo Yo tengo mucho Mucho que decir Pero Siento que Muchas veces No es nuestra culpa Ser racistas Ok O sea Vivimos en 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 una sociedad Que nos ha hecho Y nos han De verdad Taladrado Hasta el cerebro Lo que es Una persona bonita Lo que es Lo que está correcto La supremacía blanca O sea señora O sea señora Usted póngase en su casa A pensar Por qué Por qué cree usted En verdad Que solo Todas las princesas Disney Hasta La década pasada Eran blancas Sí Por qué Porque nos dijeron Que lo blanco Es lo bonito Y de verdad Tú vas y le preguntas A una Persona cualquiera Tú crees que Yalitza París Es bonita Te va a decir que no Sí Tú crees que La sirenita La actriz Es bonita Te va a decir que no ¿Por qué? Porque tenemos Una concepción Que nos han Metido Por todos lados A huevo Y no es nuestra culpa No es nuestra culpa Pero si es nuestra Responsabilidad Cambiar eso Dejar de pensar así Porque el cambio Empieza contigo O para empezar A estar conscientes De que pasó De que está O sea que pasó Eso con nosotros Pues por ejemplo O sea si usted No le O sea usted ahorita No está deconstruido Y no le parece bonita La Ariel Cállese Ajá Si usted sabe O sea tenemos una Plática bien fuerte Y estemos hablando Mucha gente de que No se debe hablar Del físico de la persona De las personas O sea Porque te crees Hay que estar muy bonita tú Para empezar Hay que estar muy bonita tú Ay sí para empezar Digo yo ¿Quién eres tú Para decir? Pues o sea Dice uno Estás bien chueque O sea Y aún no le estés O sea según Para quién Tú eres el bonito Exactamente Porque la belleza Es subjetiva Sí güey La belleza es de cada uno No tiene A mí no Me estresa Pues me estresa Está bien que uno De repente diga estupideces Porque pues ya O sea no Tanto año De que nos estén Meta y meta Información Y deshacerlo En dos años Que hemos estado Bueno no Ya llevamos buen rato Ya llevamos rato Ya llevamos ratongo La neta La neta O sea a este punto El que no quiere Aprender de esos temas El que no aprende De esos temas Es porque no quiere Pues Es porque no quiere Es porque quiere Seguir viviendo En su burbuja Porque es más fácil Es más fácil Es más fácil Y es más cómodo Pero Pero y luego No te enojes Si te digo que eres racista Es que sabes que Ajá Sí también O sea si te digo que eres racista No te enojes La gente se agüita Y la neta Aquí en México También somos muy racistas Sí güey O sea Muy xenofóbicos Racistas Clasistas De más De verdades Y todos Todos Yo, la Daniela Todos tenemos eso Pero es nuestra responsabilidad Cambiarlo Darte cuenta De tus O sea Es tu trabajo Mínimo Ya O sea ya mínimo Mínimo Cuestiónate Porque hice este comentario El otro día Sí porque vas en unas O sea Tienes que Porque tu vida Interviene Con vivir con otros humanos Y así le andan pidiendo Al universo Ay Sí también Y así le andan pidiendo Al universo Tú crees que te va a dar algo Ándale Tú crees que te va a dar algo Hermana No te va a dar nada Nada te van a dar Justamente ¿Sabes qué te va a dar? Un hijo bien negro Eso te van a dar La neta güey A ver si agarras el pedo Eso es lo que te va a dar Y si acaso Y si te va bien No mames Y si te va bien De repente digo yo ya También entiendan Que todas esas acciones Todos esos pensamientos Así no estén Directamente relacionados A lo que usted Quiere Este A traer Afectan Porque si usted No es una buena persona O no está en camino A ser una buena persona ¿Usted cree que Se van a dignar Alguien fuera De nuestro mundo A darnos la mano? Claro No No va a pasar Porque van a darle Alas un alacrán Vaya Así es Pero bueno Mira Miren yo les voy a Les voy a dar Un último pensamiento No es que yo crea O que yo O que yo crea Que nosotros Tenemos la razón Y lo que estamos diciendo Es la verdad Pero yo siempre voy a estar De lado Todo el mundo Sabemos lo que está bien Y lo que está mal Y hacerle bien a la gente Exactamente Y va a sonar muy trillado Pero El amor Plebes y la gentileza Y ser buenos Es el mayor Es el mayor poder Que tenemos los seres humanos Sí Y hay muy poco amor En el mundo Y nosotros sabemos Las cosas que hacemos Que dan gentileza Que dan amor Que son cosas buenas Cuando tú escribes Un comentario en Twitter Diciendo Tú sabes Qué repercusiones Puede dar En cualquier persona Sí A lo mejor Tu comentario No le llega A la actriz De la sirenita Pero a lo mejor Otra persona Que es del color La va a leer Y se va a sentir mal Y eso Te va a generar Un gran karma Y no te va a dejar Avanzar en esta vida Y va a pasar el tiempo Por ejemplo Hace muchos Hace años Las personas negras No podían entrar Al mismo baño Que las personas blancas Y ahorita vemos eso Y decimos Qué pedo la gente Que pensaba eso Estaban bien mal Eran bien mierdas Tú eres la mierda De este momento Sí Y en el futuro La gente va a decir Qué pedo con la gente Que criticó a la sirenita Y qué feo Que seas de ese grupo Porque la sociedad Va avanzando Y tú te estás quedando atrás Nada más te lo digo Así es No te ves chilo Tú crees que te ves Irreverente Das vergüenza Nomás Sí La neta Nomás das vergüenza O sea Y tú siempre Y mucha gente cree Que por ejemplo Si yo le lanzo El comentario A la sirenita A nadie le va a afectar Más que a la sirenita Ponle que si lo llega a leer Pero no está pensando Pero no está pensando En la sobrina Que tiene a un lado Que lo está escuchando Decir que está fea La sirenita Así es O sea De verdad No, no, no No sé Siento yo que La gente ha perdido Mucho ese Ese El sentimiento de empatía Sí Pero no saben O sea El peso de sus acciones De sus palabras Vaya Siento que todavía No hablan El internet Vino a deshacerles Más El internet Vino a deshacerles Más esa Esa sensación De que algo pasa Después de decir algo Pues y está Está cabrón A mí luego también Me estresa la gente Que según lo De que no es por ofender Pero ya con eso Vas a ofender Si tú sabes Si es algo Que a ti te lo dicen Y te ofende Cállate el hocico Sí O sea De verdad Yo no entiendo No entiendo El Pues yo Yo no entiendo eso Pásicamente O sea Yo no entiendo El cómo Si no te gustaría a ti ¿Cómo lo vas a hacer? Y luego aparte La gente enojada Así de que ¿Por qué ponen a una negra? Nunca hay una negra Tienes 25 mil películas Donde hay gente blanca Ya déjales Siempre quieren ser Protagonistas de todo O sea güey Ya No pasa Te lo juro Que no va a pasar nada Tu película Animada De la sirenita Ahí está No te la van a quitar No te la van a cambiar Si no te gusta Y eres racista Pues vete la otra Y ya No pasa nada Güey Ya Te lo juro Ajá No pasa nada No es como que esto Sea una cosa Que nos afecte a todos ¿Qué pasa? Nada pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Bueno ya tengo al 2 del Ariel Oye Espérate El número 3 A ver Pues ya va a haber juicio De la sex tape De Kim Kardashian Ya viste Y viste lo que se filtró Lo que acaba de filtrar El rapero El Ray J El Ray J El Ray J Sí vi Sacó Pues sacó el contrato El hombre Y sacó los screenshots De las conversaciones Con la Kim Kardashian Sí Espérate Pero a mí lo que más Me O sea Lo fuerte O sea es que las conversaciones De la Kim Kardashian Fue como que un Ajá Pero sacó el contrato El hombre Y sale de que Kim Kardashian Sale el nombre de él Para empezar No podría usar el nombre De la Kim Kardashian En un contrato Si no tiene nada que ver La Kim Kardashian En el contrato Sale la Sale en letra De la Kim Kardashian De que Estamos vendiendo Tape 1 Introducción en Los Cabos Tape 2 De este en Los Cabos Que fue el que El que vieron Ah no Y número 3 Creo que fue la que vieron ¿No? Porque dice No sé qué Grabaron 3 Y que la Kris Jenner Los vio y dijo No mi hija Se ve mejor en este Ajá Entonces el tercero Y dice Es el que dice Que yo tenía Y que ella no tiene Y aquí está firmado Y que no sé qué Y también salió el de ¿Cómo se llama? Viví algo No sé cómo se llamaba La La De esta de De Los que filtraron el video Bueno los que filtraron el video A decir de que sí Se le pagaron como 5 millones de dólares En su tiempo Ajá Y dice Yo hablé con ella Claramente duré mucho Para hablar con ella Estuve hablando con Kris Jenner Y demás Para poder arreglar eso Y los dos firmaron Y todo se acordó Y adelante pues Pero yo no entiendo Por qué surgió ese rumor De nuevo Porque En la temporada pasada De las Kardashians Fabricaron una historia De que El resto del video Se iba a volver a A subir A filtrar Y el Y el drama fue Que el niño El hijo de Kim Kardashian Estaba jugando Roblox Y que vio la cara De Kim Kardashian Y que ahí decía De que tengo Y que el Kanye West Le compró una computadora Con todo el El resto del video Y que ya no se iba a subir Pero manejaron ¿Cómo? ¿Cómo? Haz de cuenta ¿Cómo que le compró Una computadora a mí? Ahí te va Con el video Ajá La computadora Donde quedaba todo el video Todo el resto del video Ajá Lo que según faltaba Por filtrarse Que se iba a filtrar Kanye West compró Ese CPU Donde estaba esa información Y se lo regaló Haz de cuenta Que le regaló Lo que faltaba Del sextape Ajá Ay qué bonito Pero pues era falso Ay ¿Cómo crees? Y el acuerdo era Que Rey ¿Cómo se llama? Rey J Rey J La historia que se acordó Iba a ser que Rey J Y Kim Kardashian Iban a unir fuerzas Para recuperar el sextape Ese era el acuerdo Y lo que pasó Realmente fue Que Como manejaron la historia Realmente fue que Un agente del Rey J Era el que lo andaba vendiendo Ajá Entonces Hicieron quedar mal Otra vez a Rey J Y ya fue cuando dijo Ese güey Pues ya O sea el villano Siempre soy yo ¿Qué pedo? Aquí están los recibos Sí me acuerdo de ese video Que el niño sale De que Mamá ¿Qué es esto? Sí Oye pero ¿Qué pido? Entonces sale Y salió Primero vi a la Chris Jenner En el detector de mentiras Ya se ha sabido Veinte mil veces Codectores de mentiras Se lo pasas por la cola Y aparte Ay ¿Cómo van a creer? Ay por favor Nomás le dices Aquí di que es verdad Y ya Ay Si verdad me es triste A la gente que sea Tan ingenua Ya sí Es verdad Hay gente que dice Que no Ay ¿Tú crees que la Chris Jenner Se va a dejar preguntar Esas cosas hasta empezar? Pero a ver Ay no Pero a ver a ver ¿Tú crees? Todo esto es fabricado También lo del Ray J Obvio I don't know Obvio Yo siento que sí El Ray J Yo no creo De verdad Espérate yo traigo una frase Del Ray J Que dijo Porque es un rant Largo del Ray J Y dice No puedo creerlo Tienen hijos Y siguen con sus Este Actos satánicos Y cosas con las que yo Porque él se sentó a hablar Con el genie Ok Dice que se sentó a hablar Con él Y que dice El hombre hasta lloró Conmigo Porque no podemos Con las cosas que vimos Con las cosas que sabemos De ellas No puede ser Y ahí dice No puede ser Que ya teniendo hijos Sigan con sus cosas satánicas Y ya habla de pues O sea que lo dejaron quedar mal Y que lo dejan quedar mal También al otro Entonces Pero Hermana ¿Tú crees que en verdad A Kris Jenner Se le va a caer el teatrito? ¿De repente? ¿Tú crees? De repente Yo creo que no Es que güey No es toda poderosa Nadie es todo poderoso Yo No creo hermana Te lo juro que no Es que Es que sabes Es que mira Por ejemplo Kenny West Se sabe que es una persona Sí Que ha hablado Fuera de lo de las Kardashians Ha hablado muchas cosas Entonces yo Del lado de él Callado y callado Yo del lado de él Yo sí creo Que él si quiera Mover cables Después de que Ay Ajá Sí Que se caigan Estas viejas pues Sí le creo Entonces por eso O sea obviamente Esto lo va a usar a su favor No creo que esto La derrumbe No Pero sí creo que Se le puede deslizar Varias cosas pues Ajá Ok Creo yo Yo no ¿Tú crees que no? No güey Yo sí creo hermana Es que yo creo Hay cuántos billonarios Hay en el mundo No sé Una lista corta Para toda el gentío Que hay Ajá Una de ellas es Kylie Jenner Ajá Kylie Jenner no se hizo billonaria Con tu arpetita Kylie Jenner Por ella No Y a lo mejor Ni es billonaria Pero le dio en el título De billonaria Ajá Y tú por quién crees Que se lo dieron pues O sea yo siento que Kylie Jenner Está conectada así de que Sí claramente Sí está conectadísima Lo manda a matar güey Si le quiere tumbar el teatrito Así de fácil Pero Así de fácil Sí pero quién es él Al que manda a matar ¿Al Reggie? Hermana Sería la clave más O sea para que ella quede Como villana Pero tú crees que ella no sabía Que le iba a salir a decir eso Es de las pocas con poder Que la gente quiere Ah eso sí Que la gente le sigue aplaudiendo Que la gente está ansiosa Y todo lo que hace ¡Wow! La Kris Jenner Ajá Eso fuera una Diana Una Diana y Reyna Isabel Sí Porque desde lo de la Diana Siento yo que la gente empezó Fue uno de los primeros actos escandalosos Siento yo Que se dudó de la integridad De esa mujer Yo por eso creo Que no sé Que no Que no interviniera Así en esos niveles Pues Yo sí creo Que tiene el poder Para ahorita Hablarle a Don TikTok Y decirle Todo lo que sea de eso Me lo tumbas Punto No se hace Gran mitote Ahorita vemos Creo que tiene el poder Para hablarle A quien sea Hacer un falso contrato nuevo Y decir Este es el de toda la vida Y callarle la boca Y demás Creo que tiene el poder De hacer muchas cosas Para recuperar esto Sí Pero de que sea verdad o no O sea Siento yo que hay que dudar Ok O sea porque Todo el mundo sabíamos que Lo del set tape Ajá Que era De hecho Obvio Y es una plática vieja Sí, sí, sí O sea Y la Chris Jenner Siempre había dicho Que ella no lo liqueó Ajá Pero que Vio una oportunidad Sí, ajá Como manager Y que la tomó Ya que se liqueó Dijo Ok Lo tomo Y realmente Es lo que hizo Ajá Creo yo Y sí O sea Eso no me sorprendería O sea obviamente Lo que no entendí Es si ellos O sea por ejemplo Está la Está la La cinta Vaya la sex tape Ajá Alguien amenazó A la Kim Con subirlo Y por eso Tomaron el acuerdo Simplemente dijeron Está esto Hay que hacer algo De repente lo vendieron Lo vendieron así en piratería Película porno Queen Kardashian Pero ok O sea no No fue Y demandaron a la productora Que lo publicó Ok Y ese fue el escándalo pues La O sea la productora Que lo publicó Porque Una productora De películas porno Dijo Le mandaron el video Y dijo Claro pues lo saco Ah ok Porque los O sea yo vi al hombre Pero no Al hombre de medios Que lo sacó Pero no sé si sacó Ya la versión después O fue el primero O qué pedo pues Es que grabaron varios pues Ajá Y ahí decidieron de que Ok Si es el que se sube Mándalo Y a él lo subió Pero yo quiero saber Si qué pasó primero pues Ok Qué pasó primero Cuando hubo un acuerdo Pues ahorita déjame le marco Pues mándale Ah de andar ocupada Ahorita con tanto Obrete de andar ocupada Y luego también Que pedo que la Kim Kardashian Está cambiando de formas Tan rápido Ajá De repente sale en algona De repente sale flaquita Sí La Courtney de repente La veo yo así Plana Y de repente la veo en bikini No se te hace que De repente puedan estar usando Yo siento Prótesis Para algunas cosas Yo siento que Porque por ejemplo Es posible Que adelgace Ponle Sí Pero si está flaquita Y al día siguiente ya Porque o sea Literal era al día siguiente Salió con un vestido Que se le ve unas nalgotas Y en una Al anterior Era un pantalón pegado Que no se le veía nada Creo que es más fácil Poner una prótesis Que o sea Dices tú De este de nalga Una Ajá Una esponja Ajá Yo creo que no Yo creo Pero ¿Y cómo pasa? Las Kardashians Tienen Están Son Tan manidosas Que ellas prueban Productos nuevos Ah ya Sí claro Ya Ya sé Sí puede ser Así de que Como el del telómero Ajá Sí Vamos a usarte Esta inyección De cositas A ver cómo Reacciona Es un producto exclusivo Una vez lo he usado Te lo inyecto Porque obviamente Estas viejas tienen un hospital En su casa Ajá Para operarse Qué pedo sí Obvio No pero Pero o sea De un día a otro O sea Que al otro día También otra vez No tenga nalgas Pero a lo mejor No es quirúrgico A lo mejor es algo Que se meten Que solo en un día Te encha la nalga Así que lo vamos a ver Te va a durar tres días A ver cómo reacciona Ay claro Imagínate una lipo Por tres días Que sea rapidito Así nomás Para una boda Justo lo que necesito Bueno ya terminamos ¿Sabías? ¿Ya? Ya ¿Qué? Ya se acabó Estoy yo aquí Apenas agarrando un vuelo Ay te mando un beso Eso crees Jenner La neta No yo honestamente Porque desconozco Quién seas La verdad Pero pues a quién le mandas besos Entonces A nadie A nadie Ni a ti Ni a ti No la neta no O sea uno siempre Es que me lo mandara Es que sabes que uno No hay que ni idolatrar Ni diosificar A nadie De verdad a nadie O sea si odiosito Bajo por algo Fue para decir Lo andan idolatrando gente Y ahí lo andan idolatrando a él Pero de verdad No está bien O sea todos O sea para empezar Son humanos De seguro la cagaron mucho Y la siguen cagando Y de seguro a ellos Tampoco les gusta Bueno Quién sabe Porque hay gente Que sí les gusta Sentirse en un pedestal Sí Fuerte Bueno Eso fue todo por hoy Eso fue todo por hoy Estuvieron grandes temas Sí Grandes temas Ay si yo me Un momento que me molesté Hablando del racismo No la neta estuvo muy bien Hubo mucha educación Hubo demasiada información Se le tuvieron grandes focos A la Jenner y a la Isabel Y demás Pues ojalá Estén su santa gloria Si no es reptiliana Sí ajá Y pues es todo hermanas Aquí les voy a dejar Las redes sociales De la Nairovina Yari Mías Muchas gracias A la producción Libancito y Albini Y pues nos vemos En la próxima pillanada Bye Buenas noches Bye 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 Hola Mana, fuiste seleccionada por Eale Productions para estar en la próxima pijamada.